A las once de la mañana, Condado de Gran Patricio, Fue el sentenciado Carranca, No tardó mucho su juicio. El día achacaba un delito, Era grabado su tiempo, Y antes de ser sentenciado, Me esperaba este momento. Le ofrecieron veinticinco, Ofensa en segundo grado, Y el viernes por la mañana, Recibió un ocho agravado. Después de ser sentenciado, A Garza huesties mandaron, Para ser clasificados, Y en Garza isquies dejaron. Ahí pasaban los días, Esperando su traslado, Para terminar su tiempo, Porque era un ocho agravado. El día, El día, El mío Carranca, Aquí me siento perdido, Como extraño a mi familia, Y pronto estaré reunido. La abuela, ¡Vuela, Manomita! Para el pueblito, Del si, Anda a pisar, Que carranza, Ya va a cumplir su delito.